Hola, 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 el día de hoy tengo un video nuevo para ti mi corazón, espero, espero, espero que te guste mucho, voy a hacer sonidos de babita por si no te gusta, puedes ir a ver otro video mio y es que aqui tengo mucho calor bebe, muchisimo, muchisimo, muchisimo y bueno, voy a comer miel como una osita y mira lo que compre en la feria bebe, hace 3 dias hubo feria aqui en mi rancho y me compre este cosito para la miel y dije, es un muy bueno que toparon un video para comer miel y me compre esta mielecita hace como un mes pero ya le bajé, mientras como la mielecita te voy a contar un story time que me tiene volandome la cabeza desde hace como 3 pinches dias, pues bueno, yo cuando cumpli 16 entre a la prepa o 17 no se cuantos años tenia, ya paso mucho tiempo wey, ya tengo 22 años, pero bueno, 17 o 16 años tenia cuando entré a la prepa y yo entre a una prepa de paja, nada mas para que sepan como que tipo de gente iba en esa escuela, osea iba gente bien mi amor, bien payasa y asi porque pagabas por estar en esa escuela, y bueno esa fue mi primera escuela porque mis papas no querian que me fuera a una prepa asi como el bachiller, no, pero bueno, mira que hermoso se ve esta cosa, pero que creen yo a la escuela que me meti, por si no sabias en esa escuela, bueno yo creo que la mayoria no lo sabe verdad, pero por si ya eres suscriptor viejo, sabras que en esa prepa que me meti, la maestra que trabajaba ahí, una de las maestras, bueno pues no me explique bien, una de las maestras que trabajaba ahí y que me iba a dar clases, era la novia pareja de mi papá de hace tiempo wey, osea fue como su segunda novia wey, tuvo una hija con ella, pero pues ya era la ultima opcion esa escuela que me quedaba, porque no les habia gustado otra escuela, mis papas tambien por el precio de que las colegiaturas estaban bien caras, los gastos que ellos podian tener en ese entonces, que fue de hace 17, 18, 19, 18, 21 videos hace 5 años, no, cuando yo no trabajaba, osea si ganaba en youtube, pero ganaba bien poquito wey, como 300 pesos, 500 pesos no, y pues ese dinero yo me lo pagaba, yo no pagaba mi colegiatura, la pagaban ellos, y la escuela fue la ultima opcion, y desde que llegamos a inscribirme, ahi estaba la perra, ahi estaba, ahi estaba, y todavia la muy sinica, eh me acuerdo, me acuerdo super bien, estabamos ahi con la directora, nos estaba explicando todo, de como iba a ser el uniforme y todo, y la vieja esta saludó a mi papá wey, yo me enteré mucho después, porque yo lo vi normal, no, asi como de ah, pues una vieja saludó a mi papá, nunca creí que habia sido ella, porque yo no sabia todavia en ese entonces, no, mis papas todavia no me habian dicho, entonces yo no sabia nada, me hizo normal que alguien saludara a mi papá, porque mi papá, pues como que es bien social, y trabaja tambien en su trabajo, pues conoce a mucha gente, no, y entonces se me hizo normal, entonces lo que wey, es que esta vieja me hizo la, la eh, bueno los meses que estuve en esa escuela horribles, fatales wey, era una bruja, y que me esta volando la cabeza, porque ya, cuando ya antes de que me iba a salir de esa escuela, fue el festival de diciembre, y siempre hacían como un festival, no, por el dia de navidad, y bailaban todos los grupos y se hacia bien chido wey, eso si eh, eh, bailaban bien padre, todos organizaban, eh, contrataban la directora de coreografo para todos los grupos, y que bailaran todos los grupos, y participaban todos, y hacían concursos, y así, no, entonces como que todo se lo tomaban muy en serio todos, todos, todos los alumnos, se ponían bien chingones, me acuerdo, porque pues como eran fresones todos, pues todos querían competir con todos, no, entonces, eh, se ponían muy chidos los ensayos y eso, y que creen, pues a mi también me gustaba bailar, me gustaba, y te pedí, eh, sabes el ensayo, eh, nos pusieron una canción bien padre, me acuerdo que me gustó mucho bailar, y te, te hacían comprar un vestuario, porque, neta era como un high school música, ya me, ya me fijaron así wey, de que, todos viven con sus vestuarios bien vergas de ángeles y así, no, y nuestro grupo era de musas, las mujeres eran musas, entonces era un vestuario bien bonito wey, blanco, y con una colores, todo dorado wey, a mi, mi color es el dorado desde siempre, entonces, wey, o sea, yo estaba volada con, con que ella quería ponerme el vestuario, y el vestuario te lo daban ese día, wey, ese día del, del festival, wey, tu tenías que llegar a cambiarte allá a la escuela, es que creen, la Wendy llegó ese día, y no me dieron mi pinche vestuario, wey, porque se había perdido, wey, no, no, no estaba mi vestuario, por arte de magia no estaba, y yo en ese momento no sospeché, no pensé nada así, como de, la perra de esa maestra, no lo pensé, wey, pero ahorita que me pongo a pensar, yo digo, wey, fue esa vieja, obvio que fue esa vieja, porque esa vieja, o sea, esa maestra era súper vieja ahí, tenía muchos años trabajando en esa institución, en esa escuela, entonces, ahorita que me pongo a pensar, esa vieja, la de haber dicho a los maestros, coreógrafos, que me escondieran el vestuario, y no me lo dieran, wey, pero, como salimos dos veces, en el festival, yo no salí en el primer baile, porque no encontraron mi vestuario todavía, wey, hasta el segundo, hasta el segundo, ya lo encontraron, según ya llegó el vestuario, wey, y fue feo, porque todos tenían su vestuario, wey, todos, todos los niños, hombres, mujeres, todos tenían vestuario, todos estaban bien cambiados, todos, o sea, bien padre, todo, me acuerdo que yo me había maquillado bien bonito, me había arreglado, me había maquillado yo como podía, wey, aunque antes yo me maquillaba fatal, pero yo me sentía bonita, wey, eso es algo que siempre me envidiaron un chingo las personas, wey, de que antes yo me sentía bien chingona, wey, conmigo misma, y eso la gente le cala, wey, le cala bien machín, entonces hay que hacerlo en secreto, yo recuerdo que yo antes entonces, tantito me hacían algo, como esa vieja, esa señora, y yo así le respondía, porque después mi papá me dijo, no, pues es que la maestra que te da biología, ahí en tu escuela, pues era mi novia, y con ella yo tuve a mi hija, pero su hija, o sea, su hija que ni siquiera ve desde hace un chingo de tiempo, wey, o sea, no, y a la señora, la maestra, terminó corriendo por mi culpa, wey, no por mi culpa, más bien porque yo fui a decirle a la directora lo que había dicho, wey, porque yo no me iba a quedar callada, la verdad, esa señora quería como que hacernos menos en la clase, para que yo me sintiera que mi papá hacía menos por mi, pero lo estaba pluralizando en toda la clase, y yo le dije a la directora, y como todos mis compañeros obviamente escucharon lo que dijo la maestra, lo reafirmaron, la corrieron, la corrieron, y esa señora tenía años trabajando en esa escuela, y la corrieron, entonces, pues esa vieja se hizo muchas cosas para hacerme quedar mal, y así, desde que me vio, que yo estaba con mi papá ahí, entonces me puse a pensar y dije, no mames, o sea, entonces, quien más fue, pues fue esa señora, esa señora, a de haber escondido mi vestuario con el, con el coreógrafo, no sé, no sé, porque yo ni la había hecho nada, o sea, no la conozco, yo no sé nada, pero ella ahí seguía, me seguía calando, me calaba, me calaba, y me echaba a sus indirectas, y así, siempre quería hacer a su hija, o sea, hacía comentarios en la clase de su hija, wey, como, presumiéndola, cuando nadie le preguntaba, y era como de, wey, caí esa señora, y así, y muchas cositas así me han pasado, wey, pero a veces no me acuerdo, pero bueno, te quiero mucho, espero te haya gustado este video comiendo mieles y ya, te quiero mucho, 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 y no olvides que tengo, o, F, abajito, te dejo mi link, de, no, bueno, no, no, te dejo el link, te dejo el nombre de mi usuario de Instagram, para que me vayas a mandar mensaje, mis hijas de pasadita, no, me mandan mensaje, me digas, cuente, y pásame tu link azul, y yo, en ver, te lo mando súper rápido, yo estoy activa siempre, 24-7, siempre estoy en mis redes sociales contestándoles, pues porque a esto me dedico, ¿verdad? Te quiero mucho, y nos vemos en el próximo video, bye.